La gente del Club Punilla, como siempre, presenta en los diferentes concursos de pesca. Bueno, cuéntame un poco a qué pertenecen, qué funcion hacen en el Club Punilla, amigos. Ya, ultimando detalles, me imagino, para el 27 de febrero. Estamos acá, nosotros somos de la Comisión de Pesca del Club Punilla. Y bueno, estamos en este concurso del Club Uceno. Se han dado lindas piezas. Acá el señor ha sacado. Y estamos viendo, hay mucha gente a pesar de lluvia, así que esperando el concurso nuestro. Mira ahí. Con todas las ganas, metiéndole pilas. Mucha promoción. Acá el presidente de pesca, junto con otro socio que está en la Comisión. Y acá, el señor. Han viajado al interior, 950 kilómetros han hecho. Mira ahí. Emocionando el concurso nuestro. Perfecto. Así que él... Sí, sí, hemos hecho un viaje la semana pasada. Hicimos un viaje, hicimos 800 kilómetros de Abolalle, Río Cuarto, Río Tercero. Emocionando el concurso del 27. Y bueno, esperemos que sea bueno. Mayormente que tenga mucha concurrencia. Mucha expectativa. Y bueno, esperando ahora, estamos participando de este concurso, el Club Renault. Que también está muy bueno. Y bueno, esperando para el 27. Que sea lo mejor para todo. Y bueno, y que haya muchas capturas sobre todo. Muy bien. Con premios especiales, ¿no? Sí, sí, sí. Porque un millón de pesos no es poca cosa. O sea, llama a que la gente se anote. Sí, sí. Y aparte hay muchos socios y no socios que han donado. Así va a haber, creo que más de 20, 25 también, sorteos. Y van a haber para los que saquen y no saquen. Van a haber premios especiales. Así que la gente no se tiene que perder. También va a haber premios especiales para la gente de mayor, de más de 100 kilómetros. También va a haber un sorteo especial para esos pescadores que vienen del sur y bueno, del norte. Así que, bueno, eso esperemos que esos pescadores puedan asistir. Y bueno, se van a llevar también un premio. Que no es un premio sorpresa, sorteos. La 6 hora del Punillo entonces, 27 de febrero. Invitamos a la gente que se inscriba, ¿dónde? Bueno, acá, Tiempo Libre, Delfín Pesca, Calera, San Roque. Córdoba, El Buen Pique. No, El Biguá. El Biguá, El Anzuelo. Y donde más hay en Córdoba. Bueno, varios lugares de inscripción y también en redes sociales Club Punillo Oficial. Sí, sí, sí. Viene gente de Santa Fe, ya confirmado. Así que tenemos gente que no va a venir de allá. Así que, bueno, esperemos que se haya todo bien. Y trataremos de brindar lo mejor. Así que, vamos a esperar esa fecha y ojalá que nos toque un lindo día. Bien. Gente, gracias por todo cerrando la nota. ¿Algún saludo? Porque se ha formado un lindo grupo de trabajo y de amigos en Club Punilla. No, toda la gente del Club Punilla y toda la gente que no sea socio y que le interese la pesca, que se llegue nomás. Saludos a todos los clubes, compañeros, amigos que han participado. Y bueno, esperemos la corrujese de todos los clubes. Y bueno, esperemos que sea un éxito para todos. Muchas gracias a los chicos, ¿eh? No, gracias a vos. No culpen los molestios. Gracias a los chicos. Gracias.